Antes de comenzar este video quiero que todos ustedes que me están escuchando en este preciso momento sepan Esta cuenta que estoy subiendo va a ser sorteada Si quieres saber como ganarte esta cuenta estate atento al canal Estate atento a mis redes sociales que obviamente están en la descripción Porque ahí va a ser en donde voy a publicar como poder participar para ganarse esta cuenta que estoy subiendo Y espero que alguien que sea muy nuevo en el juego la pueda ganar o la pueda obtener Para que empiece en su travesía de Marvel Future Fight con el pie derecho Así que dejen su like, suscríbanse si aún no lo están Los dejo con el video, véanlo completamente porque les va a resolver muchas dudas Y vamos a cerrar muchas bocas ¿Qué es lo que puedes hacer en 8 días en este juego? Lo más seguro es que te sorprendas Que viva el Team Gon, viva las guías del dragoncito Y a darle duro al almendruco Han pasado 8 días desde que comenzamos una cuenta nueva en Marvel Future Fight Este es el siguiente video de la guía que estoy haciendo Vas a tener en este momento en la pantalla en una tarjeta El video anterior en el cual hablamos de que personaje recomiendo para los electores de héroe Y para usar los megabales Y si eres nuevo también te explico como escoger a los personajes de paga Y dicho eso, estamos a punto de ver todos los avances que puedes tener en solamente 8 días jugando al juego Una hora, hora y media diarias Entonces, vamos a darle Y vamos a ver los beneficios de jugar de manera estratégica en Marvel Future Fight Ok, vamos a comenzar Acabo técnicamente de jugar las misiones del día de hoy Creo que me ha de faltar No, completamos todas Entonces, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos obtenido el día de hoy Bueno, hasta el día de hoy, perdón Como pueden ver somos nivel 28 en Shield Ok, tenemos 665 cristales Vamos a comenzar con el buzón Para ver que cosas tenemos por aquí En los regalos Como pueden ver tengo bastantes biometrías sin utilizar En este video vamos a utilizarlas Y les voy a explicar el como las voy a utilizar En total hemos juntado 865 cristales Ya casi tenemos para el traje de Loki Obviamente el traje que voy a comprar en esta cuenta va a ser para el de Loki Tenemos tokens que nos regalaron del estreno Del evento que está actualmente Y bueno, esto por aquí El selector pues la verdad es que nunca lo utilicé Y pues aquí tengo varias biometrías Vamos a utilizar también las cajas estas de oro resplandecientes Del evento que está actualmente Que posiblemente, si ves este video en un futuro Posiblemente este evento ya no esté activo Pero bueno, que sepas que estábamos jugando en un evento También tenemos un equipo personalizado de 6 estrellas Que vamos a abrirlo y vamos a ver que efecto nos dio Bastante horrible La verdad, pero bueno Luego vamos a hablar de esto en este video también Vamos a tocarlo rápido Porque ya tengo una guía de obeliscos Pero bueno Y ahora vamos a abrir la caja de platino Que ojalá nos toque algo útil De verdad, ojalá nos toque algo útil Se viene, se viene, se viene 3, 2, 1 ¡Oh my god! ¡Sí! ¡Woo! Bueno, de momento no nos sirve de nada la antimateria Pero pues está bien Es lo que siempre me toca a mí Yo no sé que les tocó a ustedes Con la caja de platino Pero pues a mí siempre me viene tocando Absolutamente lo mismo Vamos ahora a irnos a equipo Y si se fijan aquí Les voy a enseñar a todos los personajes Que aún no tengo reclutado Y esto, la verdad Ni siquiera se muelan la cabeza Reclutando personajes Porque al principio No les va a servir de nada Tener personajes Simplemente les van a dar De 20 a 30 cristales Puede ser que te sea útil Puede ser que no Yo no lo recluto así Porque si me salen en la caja gratis Pues mínimo ya entran con biometrías Pero bueno Aquí voy a tocar el tema De las misiones especiales Va a ser bastante rápida Y les voy a decir Por qué tengo a Doctor Strange Yo normalmente Recomiendo a todos los que están empezando Que las misiones especiales Perdón, épicas Mejor ni las toquen Pero bueno Pensándolo bien Y reflexionándolo bien Toquen solamente la de Doctor Strange Hasta la misión de Varón Mordo Que viene siendo el Ciérrate La misión esta de desarrollo en compañía ¿Por qué? Porque si le empiezas a avanzar En la misión de Doctor Strange Te van a pedir muchos materiales Que vas a ocupar para tus personajes Déjalo hasta aquí Hasta la primera misión Del Varón Mordo Y por qué te preguntarás Pues bueno La podemos Literalmente farmear Y nos va a dar buenas recompensas En este momento Pues se las voy a enseñar Y aparte Les voy a demostrar Que con una cuenta de 8 días Ya podemos pasar Las misiones de nivel 60 Entonces vamos a darle Y si dirás ¿Cómo las misiones de nivel 60 Teniendo a Sharon Rogers En nivel 57 En nivel 58 No me fijé en qué nivel la tengo Y pues si amigo Es posible Con el liderazgo De Sharon Rogers Que es todavía peor Entonces pues vamos a darle Es la primera vez Que se va a jugar Con Sharon Rogers Esta misión Y pues bueno Vamos a hacer también Un tutorial De cómo usar a Sharon Rogers Porque puede ser que Exista gente Que no sepa cómo usarla Primero hay que salir Corriendo por el mapa Corran casi hasta el final A ver si se activan En estas No, no se activan Usamos la habilidad 3 Dejamos que nos golpeen Que nos golpeen Y luego usamos otra habilidad Perfecto ¿Y por qué? La habilidad número 3 Además de hacernos invencible Nos va a dar potenciadores Estos potenciadores Absorben el daño Que nos ocasionan ¿Y qué quiero decir con eso? Que entre más nos peguen Teniendo la habilidad 3 activa Vean Vamos a hacer más daño Con la siguiente habilidad Ya se dieron cuenta Absorbemos el daño Y los golpes Que empecemos a dar Con este potenciador activado Pues van a ocasionar Más daño Lo cual está Súper, súper bien Obviamente el juego automático Pues no lo juega así Lo juega de una manera Bastante equivocada Pero bueno Ese es un consejo Para todos aquellos Que no sepan Cómo usar a Sharon Rogers Espérense siempre Tener la habilidad 3 Pues aquí tenemos Una de la recarga Bastante mala Y pues Solamente hay que dejar Que nos golpeen Con el potenciador activado Y verán Como nuestros golpes Van a hacer Todavía más daño O sea Si fijaron Qué crítico le metimos Al varón mordo Y simplemente por tener La habilidad 3 Vean Voy a dejar que me pegue Bueno A ver si me pega Ahí está Perfecto ¿Vieron? Absorbimos el daño Él no nos hizo nada De daño Porque somos invencibles Y pasamos la misión De varón mordo Sin ningún problema Por eso y muchas cosas más Sharon Rogers Es la mejor del juego Entonces siempre Téngala en 6 estrellas Siempre que sea su primer Tier 2 Para todos los nuevos Porque de verdad Que les va a hacer Mucha Les va a dar Mucho Mucho Pero mucha Ventaja Dentro del juego Y pues bueno Si se fijan Nos dan chips De nivel 4 Que son una basura Nos dan obeliscos Que estos nos vienen bien Aunque sean de una estrella Y nos dan una de las cosas Más importantes En este juego Que es un material Básico de mejora El kit de equipación Nos dan más En estas misiones Que si jugamos Las misiones De historia Entonces Por eso les digo Que lleguen hasta la misión Del varón mordo Farmien aquí Las misiones Les van a dar Buena cantidad De estos Si se fijan Tengo 1500 ya Y esto nos va a servir Ahorita para mejorar A los personajes Entonces Dejen de termino Estas misiones Y ahora regreso Perfecto He terminado Las 3 misiones Lo cual pues Lo quise aprovechar De una vez Y pues bueno Tenemos 8 cajitas más 7 chips Nada interesante Nada sobresaliente Ahora Vamos a ver Como he logrado Tener la cuenta Durante 8 días Jugando muy poco tiempo Al día Porque en realidad He jugado muy poco tiempo Al día Voy a comenzar Primero con lo que Vienen siendo Los cromos Que esto es De lo más esencial Que hay en el juego Y yo creo que Voy a actualizar Mi guía de cromos Pero si no quieres Esperar Y quieres ver Que cromo Recomiendo Ve a ver En la descripción Hay un video Hablando sobre los cromos Pero puedes ver Los que tengo ahorita Los que tengo ahorita Son buenos Son super farmeables Todos Y todos tienen buenos bonos Aquí por ejemplo Tenemos estos Obviamente No son muy buenos Es lo mejorcito Que pude conseguir De momento Obviamente Hay que mejorar Los cromos Y todo ese show Como pueden ver Estos son los cromos Que tengo actualmente Necesito seguir Farmeando Pero pues La energía se termina Estos son los cromos Que tengo Si se fijan Nada del otro mundo ¿Verdad? Todos muy sencillos Ahora Si nos vamos Al tema Del laboratorio Que bueno Que aquí para empezar Les recomiendo Que compren la tienda Y vengan Y compren Lo que vienen siendo Las kits de reparación Y los chips de experiencia De nivel 5 De ahí en fuera No compren nada Porque no vale la pena Ok Y es lo único Del laboratorio Que les digo Que vale la pena comprar Lo demás En realidad Ni lo toquen No les va a servir De mucho Nomás les va a consumir Muchos materiales Que pueden ser muy útiles Ahora Vamos a usar O vamos a mejorar Aquí a los personajes Que tengo actualmente Ah pero bueno Así como tengo Estos personajes Vean A Sharon Rogers 10, 9, 10, 15 Todas las habilidades El más 5 Tenemos fuerza De Hulk cabreado Con estos isos Se fijan No son la gran cosa Tenemos un equipo Personalizado Que es el único Que me ha salido De manera correcta Y pues Sin uniforme Pues porque no nos alcanza Aunque ya lo podríamos comprar Pero mejor vamos a mejorar A Loki Aquí como pueden ver El conjunto todavía Tiene isos muy bajos Y van a ver Lo que podemos hacer Bien podría yo Agarrar y equipar A más 15 A todo Sharon Rogers Pero de momento Lo vamos a probar así Para que vean Lo que podemos hacer Con un personaje Que está Medio decentemente equipado Y pues vean El agente Venom No tiene ni liderazgo Ni nada de esto ¿Verdad? Está muy muy tranquilo Todo el más 5 Es más Esto podríamos mejorárselo A 10 Por ejemplo ¿Por qué no? Ok Ya la tenemos en 10 También Ya no más sería Subir las habilidades Y empezar también Equipar a Luna Por ejemplo Aquí la tigresa Pues vean como la tengo También está Totalmente muerta Y tenemos aquí A nuestro Loki Que es nuestro otro 6 estrellas Que pues nos faltan Isos feroces Entonces tampoco Le podemos activar El conjunto Tenemos las habilidades En 5 Todo en 11 Y 10 Y en realidad De momento Como estamos empezando Yo les recomiendo Que aquí a todos Sus personajes Les pongan Recarga de habilidad Es la mejor opción Ya que actualmente Tenemos mala recarga En la cuenta Porque pues no tenemos Buenos cromos Entonces ponganle Recarga de habilidad Y pues mínimo Les va a mejorar Un poco Muy poco Conforme le vayas Equipando a Más 15 Más 20 Le vas a ir mejorando La recarga Al personaje Pero de momento Yo es lo que recomiendo Que les dejes Recarga de habilidad A los personajes Y bueno Dicho eso Vamos a demostrar Que más podemos hacer Con la cuenta Tal cual la tenemos Y pues si Como pueden ver Estamos en el capítulo 11 De aquí para adelante Es muy complicado Ocupas 3 tierdos Aunque sea Entonces estas misiones Obviamente no las vamos a tocar Pero si se fijan Pasamos todas Las misiones de historia En 3 estrellas Todo gracias a Sharon Rogers Así tal cual Como la tengo equipada Me pasé Todas las misiones de historia Entonces Si todavía Sigues dudando Del poder de Sharon Rogers Pues bueno Espero que con este video Te quede más claro Y que sepas Que vale mucho la pena Que la saques Es en tier 2 Y bueno Voy a demostrarles La diferencia de daño Vamos a correr Por ejemplo Por aquí Y voy a atacarlo Con la habilidad Número 2 Sin utilizar La habilidad Número 3 Para que vean El daño Que va a ocasionar Se fijan No mata a nadie Hasta que termina La habilidad ¿Verdad? Ahora Vamos a correr Un poquito Para que cargue La habilidad Usamos esta Y usamos La habilidad Número 2 ¿Vieron la diferencia? Absorbió muchísimo daño Y luego se los aplicó A los enemigos Entonces Esta es la diferencia De Entre usar la habilidad Correctamente De Sharon Roger A simplemente usarla Por usarla Ok Eso quiero que quede claro Nuevamente Le pegamos 1, 2, 3 De 3 golpes Mata Y vamos a esperar A que nos recargue La habilidad Vamos a absorberle Los daños Y vean 1 Y ahí está Se fijaron De un golpe Mató gente Y del otro caso Tenía que terminar Toda la habilidad Para matar A los que quedaban Ahí Entonces Esta es la manera Correcta de utilizar A Sharon Rogers Y una manera De pasarse De las misiones Más rápido Es simplemente Salir corriendo Hasta el final Hasta el final Hasta el fondo Hasta el fondo Y luego juntar A todos los enemigos Usar la habilidad Y luego utilizar La habilidad Número 4 Si estás usando Sharon Rogers Y literalmente Limpias el piso Entonces Aparte de que Sharon Rogers Es muy fuerte Pues Nos ayuda a limpiar Los pisos De historia Bastante Pero bastante Rápido Solamente Absorbemos los daños Dejemos que nos peguen Un poco Y vean el daño Que está ocasionando Y están viendo La equipación Del personaje Nada espectacular Nada del otro mundo Y nos pasamos La misión de Reina Como si fuera Una misión De nivel 1 Que aún Que aún Dices No pero es que La verdad es que No me termina de gustar Que quien sabe que Pues bueno Déjame te doy un refresh A esa cabeza Vámonos a las misiones Especiales Las misiones Especiales Son más Complicadas Que las misiones De historia Y pues vamos a jugar Obviamente la de nivel 60 Porque la otra Está en tier 2 Y esa si de momento No la vamos a pasar Mismo equipo Mismo todo Vamos a ver Si hay Si hay beneficio O no Aquí solamente Recalco Son las misiones De Spiderman Buitre Hace muchísimo daño Entonces si hay que Tener cuidado Buitre puede ser Que si nos mate Pero De ahí en fuera Van a ver Como nos vamos a pasar La misión Como si fuera Cualquier cosa Y les digo Estas misiones Son más complicadas Pero estas misiones Sirven mucho Para farnear Experiencia Para los personajes Por si no saben Como subir a sus personajes De una manera Más rápida Las misiones especiales Son Son la clave Eso si Vas a tardar mucho Te van a matar mucho Si lo juegas En modo manual Digo en modo automático Pero Realmente Valen la pena Porque si te dan Mucha experiencia Para los personajes Y aparte Vas descubriendo Rutas ocultas Puede ser Que te den Algún material útil Puede ser Porque no siempre Te dan cosas útiles En estas cosas Y la verdad Yo no sabía Pero hacemos Equipo con Luna Luna Snow Entonces nos da Cierta bonificación Lo cual agradezco Entonces Hacer equipo con Luna Y equipo con Sharon Rogers Pues miren Todavía nos mejora Todavía más Lo que viene siendo La cuenta en la partida Y bueno Ya llegamos Contra el jefe De la ruta oculta Perfecto Ruta oculta Terminada A dormir Venom Y pues creo que Ya llegamos O nos ha de faltar Otro piso Para llegar Contra el jefe No Ya llegamos Ok Entonces aquí es lo mismo Sacamos la habilidad De esta Dejemos que nos pegue Nos usamos la habilidad Número 4 Para limpiar el piso Y mientras nos pega Buitre Nosotros le pegamos A estos dos Aquí les digo Tengan mucho cuidado Con Buitre Porque hace mucho daño Vieron el hit Que me dio Buitre es de los más fuertes Nuestra Sharon Rogers Obviamente no es nivel 60 Entonces si hay que cuidarla Tampoco es que la tengamos Super bien equipada Pero vieron Cuanta experiencia Nos dio Esta misión Increíble Pero si aún así Sigues diciendo No dragón Es que Está muy fácil No haces muchas cosas Pues bueno Vamos Vamos Sencillamente Y tranquilamente Contra un jefe mundial Obviamente va a ser Un jefe mundial Principiante Porque no me puedo Meter contra el normal Porque literalmente Me va a abrir La cabeza Pero dime tú ¿Quién le gana A medianoche próxima Con tres personajes Seis estrellas Que ni siquiera son nivel 60 Y ni siquiera Voy a hacer por subirle El liderazgo A la gente Ven Aunque mínimo De bien a mal Nos podría venir mejor Yo tengo una captura Que lo vencí con estas Pero ya que tenemos Aluna Slow Pues mira Aparte de que hacen Equipo con ellos dos Pues vamos a Vamos a potenciarla Todavía más No le vamos a meter Los strikers Porque la primera vez Que lo jugué No tenía strikers Y pues vamos a ver Si podemos vencer A medianoche O no la podemos vencer Que pues Todo puede salir bien O todo puede salir Muy gracioso Vamos a usar La habilidad de esta Absorbemos los daños De medianoche Y mientras nos sigue pegando Nos sigue alimentando Nuestro escudo Y pues ya estamos Perfecto Siempre tratando de esquivar El mayor número De golpes Porque Luego te encajan Los golpes De toquecitos Y sales bailando pegado Ahí estamos Corre un poco Ahí estamos Usamos la habilidad Dejemos que nos siga Metiendo los hits Salta por aquí Pégale por acá Dale duro Dale duro Dale duro Perfecto Vean que hits Vean que hits Recuerden que no es nivel 60 Tenemos cromos basura Tenemos la equipación Incompleta Y si Literalmente Literalmente Ya le estamos bajando Toda la vida Medianoche Sé que muchos van a decir No es que es el modo Principiante Pero a ver Tu juega Con una cuenta De 8 días Con personajes Que no están al máximo Con liderazgos Que no te sirven De nada Sin seguir mis consejos Porque obviamente Pues esta Esta cuenta La estoy haciendo Con mis consejos Porque sé que funciona Sin seguir mis consejos Y dime Si con puro Sharon Rogers Puedes vencer A medianoche Próxima Si 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 Dímelo Es más Te reto Te reto que te pases El jefe Principiante Con 8 días De haber jugado Una cuenta Sin seguir mis consejos Y luego me dices Dragón Felicidades O dragón Vales pa puro camote Y pues si Lo jugaría dos veces Lo venceríamos También con el agente Venom Pero que creen Que me falta Un 6 estrellas Para demostrarles Que es posible Entonces Pues bueno Yo creo que Por todo El video Ha estado bastante bien Ah por cierto Por cierto Muy importante aquí Vámonos a desafíos Batallas legendarias Y vamos a entrar A la de Thor Ragnarok Me habían dicho Que si te pasas La misión de Thor Ragnarok Eh Ok No Con solamente entrar Nos dan a Thor En 6 estrellas Lo cual está super bien Entonces ya tenemos a Thor 6 estrellas De manera gratuita Literalmente De manera gratuita Y en Black Panther Creo que también Nos dan a Black Panther Entonces pues vamos A entrar a la misión De Black Panther Tenemos a Black Panther También en 6 estrellas Y también nos dan Al Spider-Man Pero creo que Hay que llegar Hasta la misión De De Thanos A ver Si hay que llegar Hasta la misión De Thanos Llegas hasta acá Y nos dan Spider-Man en 6 estrellas Entonces Pues bueno Yo creo que Por el video Estuvo bastante bien Bastante intenso Les enseñé A como conseguir Dos personajes En 6 estrellas Con solamente Abrir misiones Les demostré Como podemos vencer Jefes mundiales Con una cuenta Muy mala Les enseñé Que cromos tenemos Que equipación tengo Y Recuerden que Esta es la segunda parte De otro video Que si no han visto Les recomiendo Que vayan a ver Es seleccionando Y aprovechando Los materiales Ahora Antes de terminar Sé que esta guía Está quedando bastante larga Igual que la anterior Creo que no tan larga Pero también está larga Aquí como pueden ver Tengo 100 200 260 biometrías Y en que recomiendo Que utilicemos esto Pues muy sencillo Vamos Y en este caso Se las vamos a dar A Sharon Rogers Porque la queremos subir Hasta tier 2 Entonces Le vamos a dar Todas las biometrías Que tengamos Yo en mi caso Porque sé que vale la pena Y sé que es lo mejor Subir a Sharon Rogers Nuestro primer tier 2 A la cuenta Entonces le voy a dar Todas las biometrías Todas las biometrías Ahora Les voy a enseñar A como empezar A subir a sus personajes A tier 2 Esto obviamente Va a variar Variar en cuanto Cuantos materiales tengas En cuantas biometrías Le hayas dado al personaje Que es lo que ocupamos Primero que nada Necesitamos estas cajas Y restos dimensionales Una vez teniendo Esos materiales Le vamos Tenemos que mejorar El equipo a más 15 Voy a ver si le puedo Mejorar todos a más 15 Y ver con cuantos materiales Nos quedamos Ok Estos son los materiales Que tenemos Y ahora solamente Falta Empezar a subirle El equipo Por cada nivel Nos van a ir pidiendo Más biometrías Puede ser Que nos den Super ultra mejoras Que es esta Que nos rellena Toda la barra Puede ser Que nos den mejora Que es esta normal Puede ser Que nos den Ultra mejoras O pueden ser Que nos den Super mejoras Son los tres tipos De mejoras Que tiene En este modo Si se fijan Los dos primeros niveles Nos pedían Una biometría Después nos piden Dos bios Y después nos piden Tres bios Entonces Consume muchos materiales Puede ser Que te alcance Con 300 bios Puede ser Que te ocupes Como 500 Este juego Es muy aleatorio Ya lo saben Pero eso si Van a ocupar Muchas cajas De experiencia Muchos materiales Entonces Farmien Junten Aborren Dejen de mejorar A todos los personajes A lo loco Porque de verdad No les va a servir De nada Tener muchos personajes Sin tenerlos Bien equipados Recuerden que Estamos comenzando Una cuenta nueva Entonces hay que Tratar de empezar Con el pie derecho Empezar Lo más uniforme Que se pueda Y pues si Ese es el consejo Que yo les puedo regalar Aparte de todas Las demás guías Que he hecho Entonces Esperen pronto Una nueva guía Hablando sobre los cromos Se fijaron aquí Tuve que mejorar Cuatro veces En el 15 Cuando los demás No me lo daban A la primera Entonces Les digo que aquí Depende mucho De la suerte Que tengas En el momento Del juego Y obviamente Farmien muchas cajitas Jueguen muchas brechas Porque si no Te vas a quedar Estancado Y vas a dejar De subirle El equipo A los personajes Ahora También hay como Una especie de bug Dentro del juego Que consiste En ir mejorando El personaje Y luego de repente Si te sale Una super mejora Por ejemplo A ver si me sale Alguna ahorita Aquí por ejemplo Vamos a tratar De mantener En el mismo tiempo Que mantuvimos La primera vez Se fijaron Me volvió a salir Vamos a mantener De más o menos A ver si nos vuelve A salir otra Ven me volvió A salir otra Ven me volvió A salir otra Tienen que como Que calcularle El tiempo Que le mantienen Apretado el botón Y les da Super mejoras Gratuitamente Eso no sé Si alguien ya lo sabía Pero bueno Un tip Un tip Gon Que aquí sale Gratuito Para todos ustedes Obviamente Al no tener A Sharon Rogers En nivel 60 Pues vamos a subirle El equipo Hasta 18 Que es lo máximo Que podemos Porque es nivel 57 Ven me salió Una ultra mejora Super bien Eso nos ayuda A ahorrar materiales Y por favor Nunca le den Mejora automática Mejorenlo ustedes Manualmente Se que da Mucha pereza Y todo Pero si le dan Mejora automática Puede ser Que solamente Desperdicien materiales Y pues si Yo creo que Por la guía Ha quedado Terminada Ha quedado Finiquitada Y he demostrado Lo que puedes hacer Jugando 8 días Ya me quedé sin oro No puede ser Jugando 8 días A Marvel Future Fight Con cabeza Y pues bueno Aquí tenemos Otros desafíos Vamos a aceptar Todo para que Vean todo Lo que he conseguido En el juego En tan solo 8 días De estar jugando 8 días Se dice fácil Es fácil Es rápido Y ya vencimos Hasta jefes mundiales Pasamos las misiones Como si nada Sabemos como usar A Sharon Rogers Ya vimos cual equipación Le di a Sharon Rogers Tenemos 950 cristales A nada de podernos Comprar el uniforme De Loki Y Perfecto Que mas queremos Que mas queremos Aquí tenemos mas cristales 990 cristales He juntado En tan solo 8 días Podría juntar Inclusive Un poco mas Ahorita 3 biometrias Del destructor 2 biometrias Del dios Lash Y pues si Perfecto Si tienen Alguna duda Pues agradecería Que me la dejaran En los comentarios Vamos a ver Si podemos terminar De subirle El equipo De Sharon Rogers Antes de que se me vuelva A acabar el oro Por favor Dame una super mejor Otra vez Super mejora Oye 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 Super mejora Hijo de su puta Bueno subio Es lo importante Tenemos el equipo En 18 Literalmente Ya estamos a nada De poderla subir A tier 2 Y obviamente Sharon Rogers Ya es nuestro tanque Sharon Rogers Es la que se va a pasar Las misiones De ahora en adelante Ya nomas es Mejorarle Los ISOs Mínimo Todos a 5 estrellas A potenciados A más 5 Y de ahí Al más Tenemos A Sharon Rogers Lista Para pasarse Las misiones Por ella sola Terminando de subir A estos 2 A nivel 50 Y a estos 3 A nivel 60 Perdón Posiblemente Bueno A subir a todos A nivel 60 Posiblemente Pueda comprarle El traje a Loki Posiblemente La verdad No sé Pero bueno Eso ya va a quedar Para otros días Y también Para todos aquellos Que hayan llegado Hasta esta parte Del video Les quiero agradecer De verdad Muchas gracias Por verse la guía Recuerden que tienen Más guías Por el canal Y pues Si no están suscritos Si llegaste hasta acá Te recomiendo Que te suscribas Porque si tienes dudas Y cosas así Lo más seguro Es que ya tenga un video Donde lo explico Y pues Te lo puedo mandar Y dicho eso Agradecerles Y vamos a dejar Una palabra secreta Hace mucho que no digo Entonces Todos los que dejaron Hasta acá Pongan Team Team Gun Team Gun En los comentarios Si yo veo Team Gun En los comentarios Sabré que llegaste Hasta acá Y te lo agradezco De todo corazón Dicho eso Tienen mis redes sociales En la descripción Un buen like Se agradece Y una suscripción Nunca se detiene Así que Muchas gracias Buenas noches Buenos días Buenas tardes Adiosillos Papurrillos Fin de la transmisión